Hey coders, el día de hoy les traigo un vídeo práctico de Riyadh en donde vamos a aprender cómo desplegarlo en un servicio de AWS llamado S3 Este servicio típicamente se utiliza para alojar archivos, pero también tiene una opción para poder desplegar archivos estáticos Así que es algo bastante común subir archivos generados por Riyadh en este tipo de servicios La idea es que al final de este vídeo ustedes puedan tener desplegado su sitio de una forma muy simple y dentro de AWS Así que si les interesa, pues vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero, así que vamos a venir aquí en nuestro escritorio Vamos a abrir una terminal y vamos a ubicarnos primero en el escritorio con el comando C de desktop Una vez allí voy a ejecutar un comando de bit para crear un proyecto básico de Riyadh Voy a decir npm create bit y si nosotros quisiéramos crear directamente un proyecto de Riyadh Podríamos colocarle aquí el nombre del proyecto, por ejemplo en mi caso voy a llamar este proyecto Riyadh AWS S3 Y voy a colocarle guión guión y luego guión guión template y vamos a coger Riyadh Doy un enter y esto lo que va a hacer es crear un proyecto de Riyadh aquí en mi escritorio Ahora voy a abrirlo desde Visual Studio Code y vamos a instalar algunas dependencias De hecho voy a abrir otro terminal aquí en Visual Studio Code y simplemente voy a decir npm install o npm i para instalar las dependencias Y lo siguiente que tendríamos es la ejecución o la creación de nuestro proyecto Por ejemplo aquí ya se terminó de instalar y si ahora yo quiero ejecutar el proyecto puedo decir npm run dev Y con esto va a ejecutar un proyecto en el 5173 Entonces para ver este proyecto lo único que tengo que hacer es entrar en el 5173 Vamos a venir en el navegador y voy a escribir localhost 5173 Y si doy un enter vamos a ver la bienvenida típica de Riyadh con Bit Ahora si yo quiero empezar a subir este proyecto a un servicio a la nube hay muchos Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en como utilizar AWS para poder desplegarlo Entre los servicios de AWS que podríamos encontrar hay muchos Pero el que vamos a estar utilizando el día de hoy es AWS S3 El cual es un servicio que por lo general sirve para alojar objetos Es decir si ustedes necesitan una aplicación alojar imágenes, alojar videos, alojar audio Pues todo esto siempre va alojado en S3 Por darles una idea todos los videos o películas y series que están alojados en Netflix están alojados en S3 Entonces nosotros podríamos utilizar este tipo de servicios para alojar archivos que son muy grandes Ahora S3 como aloja archivos también tiene una característica que permite alojar archivos estáticos Es decir HTML, CSS y JavaScript Y nos permite poder servirlos como si fuera un hosting de archivos estáticos Al estilo de sitios como Netlify o GitHub Pages Entonces en este video voy a mostrarles el paso a paso de como alojar una aplicación de React en este tipo de servicios De hecho para darles una idea vamos a colocar un pequeño diagrama Nosotros de momento vamos a tener una aplicación de React y vamos a querer alojarla en algún lugar Entonces cuando nosotros vamos a querer alojarla primero vamos a tener que convertirlo a archivos estáticos Los archivos estáticos básicamente son los archivos generados a HTML, CSS y JavaScript Entonces nosotros lo que podemos hacer es simplemente subir estos archivos a algún lugar En nuestro caso lo que vamos a hacer es subirlo a lo que se llama un bucket DS3 Este bucket es como una especie de carpeta que va a alojar los archivos que queramos servir En este caso van a ser estos archivos estáticos, los vamos a pasar dentro del bucket Ahora una vez los archivos estén dentro del bucket lo siguiente que nos daría esto sería una dirección Es decir una URL Si nosotros quisiéramos visitar nuestra aplicación lo único que tenemos que hacer es visitar este dominio O esta dirección que nos va a dar AWS S3 e inmediatamente lo que va a hacer es ir hacia el bucket y ver si allí hay algún archivo Entonces de esta forma nosotros vamos a poder responder al cliente y el cliente va a poder verlo en su página o en su navegador Entonces para resumirlo primero vamos a crear la aplicación de React, vamos a generar archivos estáticos Vamos a subirlo a AWS S3 y a partir de allí vamos a configurarlo para que nos dé un dominio Y cualquier persona que visite este dominio va a obtener los archivos estáticos Es así de simple Ok, entonces aquí lo que voy a hacer es registrarme, voy a venir aquí donde dice sign in En mi caso yo tengo una cuenta pero si ustedes no tienen una pueden venir aquí donde dice create AWS account Ok, en mi caso voy a loguearme Ok, aquí estoy en mi panel de control de AWS Simplemente vamos a venir aquí entre todos los servicios y van a buscar S3 Esto los va a llevar en la sección de servicios de S3 de AWS de Amazon Y aquí ustedes van a poder ver una ventana como esta Donde no tienen nada y pueden crear un bucket De hecho vamos a darle aquí donde dice create bucket Lo siguiente es colocarle una región Por lo general escojan la región que más cómodo se les haga Puede ser US S2, S1 Cada región que ustedes ven siempre lo considerarían utilizar Siempre y cuando esté más cerca a sus usuarios En el bucket name aquí voy a colocarle algún nombre Por ejemplo voy a llamarle react-first-site Así se va a llamar mi bucket Es muy importante que recuerden este nombre Y luego si bajamos un poco vamos a ver que aquí me da el ownership Esto es para saber quién puede editar o alterar cosas dentro del bucket En este caso vamos a dejarle por defecto Y algo muy importante es esta sección donde dice block public access settings for this bucket ¿Qué significa esto? Que en este caso por lo general los buckets están configurados para que no cualquiera pueda accederlo Está bloqueado el acceso público Pero cuando hablamos de desplegar un sitio estático Necesitamos poder decirle que cualquiera puede buscar un archivo En este caso para este bucket es necesario porque estamos sirviendo una página web Y cualquiera puede pedir una página web Entonces vamos a quitar el check Y aquí nos dice que coloquemos este check Que básicamente nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo Finalmente bajamos y a partir de aquí no vamos a editar nada No vamos a cambiar nada Simplemente le damos en crear bucket Y bueno aquí me faltó marcar esto Ahora sí vamos a marcarlo y voy a darle crear bucket Y listo con esto ya tenemos nuestro bucket creado Aquí dice react first site Simplemente vamos a entrar allí Y lo que vamos a ver aquí son todas las opciones que podemos hacer para este bucket En este caso vamos a venir donde dice properties Y aquí en properties en la parte final vamos a ver una opción que se llama static website hosting O almacenaje de sitios estáticos Esto lo tenemos que configurar Entonces por defecto está deshabilitado Vamos a darle en editar Y aquí vamos a darle donde dice enable Cuando le damos en enable nos dice que tipo de hosting vas a utilizar Bueno aquí podemos utilizar un hosting de archivos estáticos O podemos redireccionar En este caso vamos a coger hosting de archivos estáticos Y aquí algo muy importante que nos dice cuál es el documento index Cuando hablamos del documento index Hablamos del documento que va a cargar toda la página Por darles una idea Bueno aquí estoy desarrollando un proyecto en bit Vamos a hacer esto Vamos a cancelar la consola Vamos a escribir MPN run build para construir la aplicación Si están utilizando create react app es lo mismo Y pueden ver que en bit cuando termine de construir todo el código de react Es transformado a una carpeta disk Y aquí está el archivo index.html Index.html llama el archivo que sería de javascript y el de css Es decir este es el archivo que arranca al sitio web Entonces aquí le voy a decir el archivo index va a ser el index.html Y bueno después de esto ya no necesito otro tipo de configuración Simplemente le damos en guardar cambios Y a partir de aquí nuevamente estamos en la opción de properties Entonces por ejemplo si yo bajo un poco nuevamente en la sección de static website hosting Pueden ver que ahora hay una url Si yo abro esta url en una pestaña nueva Y la respuesta que me está dando es un 403 forbidden Eso significa que la url existe pero yo no puedo entrar o yo no tengo acceso a poder ver lo que está adentro Entonces lo que vamos a hacer ahora es configurarlo para que cualquiera pueda pedir los datos de ese hosting Vamos a venir ahora en lo que sería en la sección de permisos del bucket Permissions Y aquí vamos a bajar prácticamente hasta la parte donde tenemos esto que se llama bucket policy Vamos a darle en editar Aquí lo que vamos a hacer en este policy es crear algunas reglas de quien puede acceder al bucket O que puede hacer en el bucket Como podría listar, quizás crear algo, subir algo, editarlo Pero bueno eso se hace a través de un lenguaje especial que tiene en este caso AWS para este bucket De nuevo no tenemos que hacerlo desde cero Aquí ya hay algunas declaraciones, algunos ejemplos Vamos a darle en dice add new statement Y aquí aparece un tipo de código básico para poder editarlo Simplemente aquí entre los filtros busquen por ejemplo S3 Y van a llegar aquí disponible S3, den un clic Lo siguiente que me muestra son todas las acciones En este caso solo me importa lo que sería el poder listar un objeto a la vez Entonces escriban por ejemplo aquí get object Y aquí está, este get object lo marcamos Y bueno este es básicamente el permiso que necesito El S3 get object Y bueno a partir de aquí ya no nos faltaría nada más Entonces lo que vamos a hacer es empezar a cambiarlo Aquí pueden cambiar el nombre de este statement Yo lo voy a dejar por defecto como está Y aquí en principal vamos a cambiarlo a un asterisco Eso es simplemente para colocarle que vamos a estar utilizando como archivo principal Los archivos que encontremos dentro del bucket Ahora muy importante aparte de esto Algo que vamos a añadir es un recurso Que aquí debajo dice add a resource Vamos a darle aquí añadir recurso Y esto es para decirle a que bucket se va a aplicar esta regla En este caso le digo de S3 voy a aplicar a un objeto Y aquí donde dice bucket name tenemos que colocar el nombre de nuestro bucket Recuerdan que le habíamos colocado react first site Bueno vamos a copiarlo aquí en la URL lo tengo Y en lugar de estas llaves vamos a cambiarlo Ahora en cuanto a la regla de quien puede acceder O que objeto puede acceder Pues vamos a colocarle un asterisco Y eso significa que todos los archivos que estén dentro de ese bucket Van a poder ser llamados Le damos en add resource Y listo aquí en el resource pueden ver que le ha colocado ese recurso con este permiso Entonces vamos a guardar los cambios Al final le decimos 6 changes Y listo con esto ahora tengo este bucket policy añadido Que significa esto Que si nuevamente yo vengo en la dirección que me había dado el hosting de archivos estáticos Si yo vengo aquí en esta parte Nuevamente vengo Ya no encuentro un 403 Ahora tengo un 404 Lo que significa que ya tenemos un bucket del cual podemos acceder Pero cuando estamos entrando él está buscando el index.html Y este no se encuentra Entonces tenemos que buscar primero este archivo O tenemos que añadirlo ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno tenemos que empezar ahora si a subir nuestros archivos estáticos a este bucket Para poder hacerlo hay varias formas Hay una forma simple En donde nosotros desde el bucket podemos escoger los objetos que queremos subir Con este botón upload Pero hay una forma que se puede hacer de forma programada Es decir a través de código Y eso es a través de algo que se llama un AWS click AWS tiene una herramienta de consola que nos permite subir al bucket Es decir cuando nosotros hablamos de subir estos archivos estáticos al bucket Nosotros podríamos hacerlo de dos formas Uno utilizando el botón upload Y lo segundo sería utilizando un AWS click Que es una herramienta de consola que nosotros podemos llamar En este caso de la terminal Para poder subir archivos Entonces ¿Cómo empezamos a utilizar AWS click? Bueno primero tenemos que instalarlo Para poder hacerlo simplemente busquen AWS click Y van a llegar aquí en esta herramienta que se llama command line AWS click Eso tiene su sección de guías Viene aquí donde dice Getting Started Y aquí nosotros podemos instalarlo para Windows, Linux y Mac En este caso vamos a buscar la versión que necesitamos instalar Aquí me dice para instalar AWS click version 2 Da un clic aquí Y aquí nos da los comandos para instalarlo en Windows, Linux y Mac En mi caso estoy en Windows Así que voy a escoger uno de estos comandos Si ustedes están en Mac aquí también les dan las guías De que comandos pueden ejecutar Pero bueno en el caso de Windows Es simplemente descargar lo que es un instalador de Microsoft Vamos a descargarlo Ok aquí se descargó Simplemente voy a dar un clic Y con esto se va a empezar a instalar un nuevo programa Simplemente le damos siguiente, siguiente Hasta el final Ok con esto ya lo tenemos Lo siguiente es confirmar la versión de AWS que tenemos instalada Vamos a abrir un terminal Otro terminal aquí Y un terminal nuevo Para que pueda leer los nuevos programas que han instalado Y simplemente escriben AWS espacio guión guión version Y esto les va a mostrar la versión de AWS que tienen instalado Que en este caso es la versión 2.15.17 Una vez instalado esta herramienta Pues lo que tenemos que hacer es configurarlo ¿Cómo lo configuramos? Bueno cuando estamos accediendo a una especie de recurso Como es este back Tenemos que autenticarnos primero Entonces de vuelta desde la terminal El primer comando que voy a escribir es el comando AWS configure Y damos un enter Aquí lo que me pide es un AWS access key ¿De dónde obtengo esto? Bueno lo primero que tenemos que hacer es crear un usuario de AWS Para poder conectarnos a este bucket a través de un key Vamos a buscarlo Venimos aquí en AWS y voy a buscar un servicio que se llama IAM De hecho voy a abrir otra pestaña Para no cerrar esta pestaña de bucket Vamos a buscar IAM Simplemente escriben de esa forma IAM Y en IAM ustedes van a poder crear usuarios Voy a venir aquí donde dice users Y vamos a darle donde dice create user Aquí le colocan un nombre a su usuario En mi caso voy a colocarle fast Aquí me dice ok Vas a proveer a este usuario acceso a la consola de administración Puede ser opcional En mi caso voy a marcarlo Aquí me dice ok ¿Cuál va a ser la forma en la que vas a identificarlo? En mi caso voy a decirle Quiero identificarlo con un usuario IAM Aquí me dice vas a autogenerar una contraseña Y bueno en este caso lo voy a dejar así Simplemente vamos a darle Que me dice este usuario debe crear una nueva contraseña en el siguiente sign in Vamos a quitarle eso Solo quiero crear un usuario y accederlo Y bueno algo muy importante es que me dice que este usuario va a ser añadido a un grupo Aquí no hay grupos Entonces vamos a crear uno Un grupo básicamente es una especie de reglas que están agrupadas Y que yo puedo reutilizar esas reglas para muchos usuarios Entonces si yo le permito a un grupo acceder a un S3 o a un bucket de S3 Pues todos los usuarios que estén en ese grupo van a poder acceder Si no están en el grupo no pueden O tendrían otros permisos Entonces aquí vamos a colocarle en este grupo S3 tutorial por ejemplo Voy a llamarle a ese grupo Y ustedes pueden llamarlo como gusten Y luego lo que vamos a hacer es que en estos permisos vamos a buscar S3 Y el que nos importa de todos estos permisos que están aquí Porque hay muchos Hay algunos que están relacionados a poder acceder a funciones lambda O otros que están relacionados al bucket El que nos importa es uno que se llama readonlyaccess Por aquí deberíamos encontrarlo Aquí está Lo marcamos Y este readonlyaccess lo que nos va a permitir es acceder a través de un get A la lista de objetos Simplemente con esto le voy a dar en crear usergroup Y listo Ahora tengo un nuevo grupo Que no hay usuarios dentro de este grupo Aquí me dice Pero tiene los permisos Amazon S3 readonlyaccess Entonces voy a darle siguiente Y bueno aquí simplemente voy a darle crear usuario Y listo Con esto ya estaría el usuario Voy a darle retornar a la lista de usuarios Aquí voy a darle continuar Y bueno lo que tengo entonces es un nuevo usuario Que se llama faz Y los grupos a los que pertenece Bueno de hecho lo he creado pero no lo he asignado Vamos de vuelta No hay ningún problema Venimos aquí en group Y aquí le digo ok Voy a añadir un usuario a este grupo Y vamos a seleccionar el S3 tutorial Añadir usuario al grupo Listo Entonces ahora si Este usuario faz está dentro del grupo S3 tutorial Y bueno lo que necesitamos ahora es acceder a este usuario Entonces voy a venir donde dice security credentials Y aquí nosotros lo que vamos a hacer es crear lo que es un access key Es decir un par de contraseñas para poder conectarnos desde nuestro click a este usuario Voy a darle donde dice create access key Y aquí me dice a través de que servicio voy a conectarme En este caso voy a escoger este servicio que dice command line interface Que es el click de AWS De hecho aquí me dice si tu planeas utilizar estas llaves Habilitadas desde AWS click Crea este tipo de cuenta Entonces selecciono esto Le doy siguiente Ah bueno aquí tengo que darle un check Y aquí simplemente le doy en create access key Y listo aquí yo tengo un access key y un secret key Vamos a copiar el access key Vengo en la terminal y lo pego De hecho voy a copiarlo aquí Y vamos a pegarlo Doy un enter Luego me pide un secret access key Es este de aquí Voy a darle show Copio y lo pego Obviamente estos valores no deberían mostrarlos Porque estos valores son los que pueden utilizar cualquier persona para conectarse Pero igual yo lo voy a eliminar luego así que no hay ningún problema Y bueno en cuanto a la región Yo estoy en us is 1 Entonces coloquen lo mismo Us is 1 Si ustedes están en us 2 Coloquen us is 2 Y así Y aquí me dice default output format none Pueden dejarlo por defecto Enter Y listo con esto ya están loggeados en AWS Vamos a venir a nuestro proyecto Y aquí en la terminal de Visual Studio Code Pueden escribir también AWS espacio guión guión version Para saber si está AWS Y aquí me dice que no está reconocido como un término Esto es porque típicamente cuando se abre una terminal nueva Esta se queda con los programas instalados Es decir no conoce el programa nuevo Entonces vamos a abrir una terminal nueva AWS guión guión version Y bueno en este caso voy a tener que cerrar el editor Entonces voy a cerrar el editor Y voy a arrastrar nuevamente el programa dentro Vamos a ver si con esto ya lo reconoce AWS guión guión version Ok no lo está reconociendo Voy a cerrar nada más el editor y volverlo a abrir Voy a buscar Visual Studio Code Ahora si vamos a arrastrarle la carpeta Y ya con esto debería estar Vamos a ver AWS guión guión version Y ahora si ya lo reconoce el comando como pueden ver Simplemente cerrado y abierto el editor Es algo tan simple pero que les da problemas a muchos Así que prefiero mostrárselo Ahora una vez tenemos AWS Vamos a ejecutar lo que sería un comando De subida de estos archivos Vamos a escribir AWS S3 Luego vamos a escribir el comando sync Y que es un comando que viene de S3 para subir archivos Y aquí le voy a decir que archivos quiero subir Que en este caso sería la carpeta disk Escribo disk Un slash Y el slash indica que nosotros queremos subir Todos los archivos que están dentro Luego utilizando el protocolo de S3 Le coloco dos puntos Slash slash Y el nombre del bucket Que en mi caso El bucket si buscamos aquí en AWS Se llama re-add-first-site Entonces vamos a escribir igual Re-add-first-site Damos un enter Y bueno el que me esté dando este error Significa que me falta un permiso más Entonces simplemente vamos a venir Entre nuestros usuarios de IEM Voy a buscar IEM aquí en AWS otra vez Y vamos a colocar aquí Por ejemplo en User Group Vamos a colocar en S3 tutorial Un nuevo permiso Vamos a venir en Permision Y de momento teníamos el permiso de S3 Retownly nada más Vamos a añadir un permiso más Attach policy Vamos a buscar S3 Y entre los permisos que necesitamos Para poder tener este de aquí Que es un list object version 2 Es un permiso que se llama list bug Entonces eso lo pueden buscar aquí Vamos a ver en full access Entonces simplemente vamos a seleccionar este de aquí Que dice AWS 3 full access Vamos a darle en attach policies Ahí se ha añadido Entonces ahora nuestro usuario Que si revisamos el usuario fast Este pertenece al grupo Y en grupo nosotros deberíamos ver sus permisos De hecho aquí me dice Permision policies No tiene ninguno No hay recursos para mostrar Pero lo que puedo hacer es Colocar un policy Entonces vamos a ir en group Y voy a añadir este usuario a este grupo Me es raro que no lo tenga Vamos a ir a add user to group Vamos a coger otra vez S3 tutorial Y listo Allí con esto ahora el usuario tiene acceso a ese grupo Vamos a subirlo nuevamente Y ahora intentando nuevamente Pueden ver que ya se está subiendo En este caso los archivos Entonces una vez ya subido estos archivos Pues lo que tenemos aquí Son la lista de todos los que se ha subido Entonces por ejemplo Si yo vengo en el bucket nuevamente En el bucket de S3 Busco S3 Vamos a ver que aquí Entre los archivos de React First Site Si vengo en Outload Aquí están la carpeta Assets, Index y demás En realidad no me importa esto Lo único que necesito Es venir aquí en el dominio Que ya me había dado El static website hosting Y si vengo Van a ver que aquí está La aplicación subida de React Ya con esto Si ustedes luego quieren modificar algo Supongo que quieren modificar aquí Bit más React Pues lo que harían es lo siguiente Vienen en src En app.jsx Y aquí donde dice Bit y React Supongo que quieren colocar Que diga FAS S3 Tutorial Guardan Y esto lo que harían es Comitearlo y demás Pero en este caso Voy a escribir simplemente En pn run build Va a generar un nuevo archivo Disk Y lo único que tienen que hacer Es volver a ejecutar el comando AWS S3 Sync Disk Y el bucket a donde va a ser subido Dan un enter Y esto lo que va a hacer Es volver a subir los archivos Y si refrescamos aquí Van a ver que dice FAS S3 Tutorial Y listo De esta forma ustedes pueden actualizar Su frontend Obviamente todo esto Es simplemente para una aplicación De frontend Que no necesita comunicarse Con un backend Así que eventualmente Voy a estar creando también Otro video de como desplegar Un backend En distintos lenguajes Y como comunicar un frontend De S3 Con un backend Que está por ejemplo En S2 o en Lambda Al final AWS es todo un conjunto De servicios Que conlleva bastante tiempo Aprenderlo Así que en esta serie de videos Que voy a estar creando A continuación Van a ir aprendiendo Acerca de otros servicios De AWS Y planeo crear un curso Enfocado a este tipo de nube Para que ustedes también Puedan aprender más Del despliegue Y que es lo que permite Si les ha interesado este video Pueden dejar su like Y si tienen algún comentario O duda Pueden dejarlo en la caja De comentarios Nos vemos en un siguiente video Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Si tienes dudas Puedes dejarlo en los comentarios O en la descripción Dejo un enlace Para que te puedas unir A la comunidad de Discord En donde encontrarás A otros desarrolladores O si en caso El enlace está caído Puedes ir a Fast.df Slash Discord Para acceder más rápidamente Dejo mi Twitter Donde típicamente comparto Algunos recursos interesantes De desarrollo Y programación en general Mi Instagram Donde comparto Algunas noticias cortas Todos los días El TikTok Donde comparto Vídeos cortos e informativos Y mi canal principal En donde comparto Opiniones y noticias De tendencias nuevas Además también Dejo mi web En donde puedes Reservar asesorías Personalizadas Gracias por ver Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!